Tu mañana Bye Cachicha Saludarlos a todos Hasta yo, hasta yo Es que lo mucho hasta Dios lo ve No, no, pero verdad, se están pasando Adelante tú Saludarlos a todos de nuevo A los oyentes de La Roca Y a los cachividentes Miren, la Procuraduría Acaba de dar el primer paso Hacia un anhelo personal Yo que vengo desde hace décadas Proponiendo solamente tres centros Para los internos Tres centros a nivel nacional Con videoconferencia para las causas Por pabellones Distribución por pabellones Porque tú no puedes mezclar a un falsificador Con un narcotraficante De drogas, por ejemplo A un asesino con un menor Es el primer paso Felicitarlos Por la iniciativa Y sobre el saqueo Y aprovechando la participación De la joven Mire Diario se vive matando Negro con negro Blanco con blanco Lo que pasa es que El racismo ¿Cómo le diría? Quien creó el racismo Y quien lo predica Es el que dice ser racista El que te acusa como racista Pero también el que se siente Ofendido El que se siente discriminado Porque su te es de tez morena O negra Por ejemplo A mí en Estados Unidos Siempre me dicen Mexicano No sé Porque la nariz es media Amplia Pero me dicen mexicano Ya tiene un concepto De que la persona De mi tamaño De mi color Es mexicano Yo no me puedo sentir mal Por eso Ey Criollo Ey Dominicanito Dime a ver Ve acá Usan expresiones de nosotros ¿Qué es lo que? Pero yo no me puedo sentir mal Por eso Yo no me puedo sentir mal Por eso ¿Qué pasa? El que habla hoy De racismo Que no llame al 911 Porque en esa ciudad Y en la mayoría de ciudades Va a venir un blanco A atender Su llamada Entonces se han tomado Este grupo De delincuentes Que va a ser Una de las bases Para una reelección De Donald Trump Él está esperando El caos Está dejando Que se fomente El caos Que continúe el caos Para entrar el salvador ¿Y quién es que salva? Salvador Porque Óyeme Usted Aprovechar esa coyuntura Para vivir Del sacrificio Para explotar El sacrificio Ajeno Usted entrar A una tienda Que está hecha A base de préstamo De una inversión familiar Usted entrar A una farmacia A una bodega A saquear El esfuerzo De otro Para que eso Termine en los puntos De droga Todo eso Que saquean Terminan en los puntos De droga Entonces ya Esto no es marcha Esto es un saqueo Y le están dando Razón a Donald Trump Ahorita entra El salvador Y escriban eso Va a entrar El salvador Y va a resolver Todo Ya en varios estados Me han enviado De Providence Y otro sitio Que está la guardia En las calles Esperemos a ver El resultado Sobre la La exposición ayer De los tres candidatos ¿Cuál fue la mejor ¿Cuál fue para ti El mejor debate? ¿O la mejor exposición De los tres? Para ARD Fue Luisa Binader Sin duda Para lo que quería Escuchar ARD La asociación de industria Luisa Binader Sacó de 100 120 puntos Sin duda alguna Pero Para lo que quiere Escuchar la población Gonzalo Castillo Sin duda Ahí ganó Todos los puntos Para el electorado Para el voto Para lo que la gente Quiere escuchar En esta coyuntura Sin duda alguna Que Que Gonzalo Castillo Dio Hizo Hizo Lo El discurso Que necesita Escuchar la población En estos momentos Acuérdense que Estamos en una crisis Estamos en un proceso Donde usted invito dinero Donde usted tiene un negocio Donde usted tiene una Mipime Ahora tiene que Volver al financiamiento Para relanzar el negocio Entonces El discurso para La asociación De industrial De industria Yo creo que Luis Abinader Fue excelente Habló Le habló a ellos Ahora Para la población Que la mayoría No sabe Que es AIRD No sabe Quienes son esa gente Que representan Es más Me voy más lejos Los intercambios Que iban a hablar La mayoría Fue por WhatsApp Mire va a hablar fulano Porque es como Que no se comercializó Como que no tuvo Esa Esa promoción Digamos Y la mayoría De gente Lo estaba viendo Pero no sabe No sabe quién es Esa institución Entonces yo creo Que Luisa Binader Habló Para esas personas Para ese Ese sector económico Gonzalo Castillo Habló para Un discurso Genérico Para el votante Para el pueblo Y Leónel Fernández Dio Siempre Va a nevar En Montecristi Y va a haber Bajo cero Siempre Habló de nanotecnología Y se fue por ahí Lo dejaron No sé cómo No lo controlaron No sé quién Le escribió El discurso Dijo Víctor Que él mismo Que él mismo Tocó el tema De la minería Ya ustedes saben Los memes El día de hoy Lo han visto todo Tocó temas ahí Para usted hablar De nanotecnología Biotecnología Usted debe Pasar primero Por la ingeniería textil Debe pasar Por la ingeniería En estadística Que no tenemos Porque tenemos Zona franca Entonces tú Hablarle de biotecnología ¿Dónde están los profesores? No, y fíjate algo Para donde estudiar Fíjate algo Estúar Que el presidente Tu mañana Bye Cachicha